Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Lord Theory Drugs y bueno, una vez más estamos aquí en la sección de entrevistas a Masashi Kishimoto para todos aquellos que hayan llegado nuevos al canal, vale, pues hay que decir que es una sección en la que yo voy publicando poco a poco entrevistas que le hayan hecho a Kishimoto ya sea para libros de datos, para data books, que de hecho los tengo prácticamente todos publicados ya aunque me falta uno creo, también para, bueno, para revistas o bien para páginas web, vale que por lo general no hay ninguno, aunque todas las entrevistas que van a revistas se suelen publicar luego en páginas web ese tipo de entrevistas que arrojen cierta luz, que iluminan un poco el parecer de Kishimoto sobre algún personaje ya sea principal, secundario, o sobre tramas o argumentos o sagas o arcos, vale pues toda esa información que sea relevante, que suscite un mínimo de interés para todos los fans pues yo por lo general voy a intentar publicarlo para tenerlo todo concentradito en esta sección, vale entonces, eso es lo primero, y lo segundo, bueno, es que como ya habréis comprobado un poco es que este tipo de vídeos no los guionizo, vale, no los redacto y los leo sino que lo que hago es improvisar y lo único que leo es la entrevista que tengo delante, vale así que una vez aclarado los dos bloques elementales, que es explicar de qué va todo esto nos metemos en el meollo del asunto, y esto es una entrevista que le hacen a Kishimoto sobre Naruto, vale, y sobre Samurai 8, que va a ser su nueva serie, de acuerdo entonces, yo últimamente, estos últimos días, he estado buscando mucha información sobre Samurai 8 porque bueno, es el nuevo manga de Kishimoto, y bueno, yo he sido lector de Kishimoto durante muchos años y entonces, pues hombre, pues tengo ese interés entonces, he buscado entrevistas y solamente he encontrado una, vale, pero publicada en muchas webs diferentes es una entrevista que se realizó el pasado 4 de mayo y yo al menos cuando estoy haciendo esto es el 9 de mayo, con lo cual hace prácticamente nada con lo cual es una entrevista, bueno, muy reciente y que digamos que es de información fresca eso ya en tercer lugar, y ahora en cuarto lugar es que esta entrevista que he encontrado pues está traducida al español por Mr. Scorpion y yo me siento deudor en este sentido porque voy a sacar un vídeo de una entrevista que ha sido traducida a nuestro idioma por otro compañero de la comunidad de Naruto, vale que es Mr. Scorpion, así que lo primero que quiero decir es recomendaros su canal que tenéis link en la descripción, vale, hace vídeos en su mayoría cortitos, muy precisos, concretos sobre novelas principalmente, vale, y eso pues mira, complementa genial mi canal porque mi canal no habla prácticamente de novelas, lo único que hace es partir de esa información pero yo por ejemplo no he leído las novelas, sé algunos contenidos que son necesarios y útiles para hacer pues por ejemplo Versus, pero por lo general pues yo no he leído novelas, vale yo quiero leer las novelas, ya lo he dicho en algún que otro directo cuando llegue aquí a España en español muy bien traducido, vale porque yo disfruto mucho con la lectura y quiero leerlo súper bien, vale no para sacar vídeos, vale, aunque que se pueda hacer cualquier cosa es completamente legítimo, vale yo solamente os digo que eso, que cuando yo me pueda leer esos libros que de hecho ya hay uno que se espera en España, vale, que es Naruto Shinden si no me equivoco ese saldrá y no sé si haré algún audiolibro o alguna cosa por el estilo porque de verdad quiero compartirlo de todas las formas posibles con todos vosotros pero madre mía como me estoy enrollando, lo que quería decir es que soy deudor de Mr. Scorpion que os dejo abajo su descripción, vale, su descripción no, su link en la descripción, vale que tenéis que ir a su canal obligatoriamente por Dios muchas gracias Mr. Scorpion y ahora sí procedamos con la entrevista ¿Estás interesado en Samurai 8, el nuevo manga de Masashi Kishimoto? pues entonces no puedes perderte este vídeo Bueno pues una vez realizada esa introducción harto necesaria comencemos con la lectura de la entrevista dice el título lo siguiente Entrevista a Masashi Kishimoto Quiero animar a los niños en Samurai 8 Bueno, comienzo a leer, vale Masashi Kishimoto concedió una entrevista a la página web Yomiuri Shinbun un famoso periódico japonés este 3 de mayo de 2019 a pocos días del estreno de Samurai 8 La Historia de Hachimaru la nueva obra de su autor Masashi Kishimoto en conjunto con Akira Okubo Han pasado 5 años desde el final de Naruto el trabajo que fue publicado en serie en la weekly Shonen Jump y que se convirtió en un gran éxito con más de 250 millones de copias impresas en todo el mundo El autor, Masashi Kishimoto, ya con 44 años comenzará su nueva serie Samurai 8 La Historia de Hachimaru en esta misma revista que saldrá el 13 de mayo Me corrijo entonces, no es el 14 de mayo sino el 13 de mayo El escritor que ha fascinado a lectores de todo el mundo combinando las populares culturas japonesas de ninjas y mangas causará una vez más gran popularidad con los samuráis El arte, es decir, el dibujo, estará a cargo de Akira Okubo el novato que fascinó a Masashi Kishimoto Pregunta al entrevistador ¿Cuál fue tu sensación cuando dibujaste el último capítulo de Naruto? A lo que responde Kishimoto Por fin puedo respirar Sentí que había estado sumergido en el agua durante muchísimo tiempo y después de emerger, respiraba el aire bajo el cielo azul como salir a caminar después de dos años de prisión Recordemos que la vida de los mangakas es muy muy sacrificada entre editores, entre dibujo, entre cumplir plazos, etc. ¿Vale? Así que esto se entiende perfectamente Vuelve a preguntar el entrevistador ¿Qué es Naruto Uzumaki para el señor Kishimoto? A lo que responde Kishimoto Pienso en él como si fuera mi propio hijo También es como un compañero y mi hermano Hay veces en que parece que soy yo mismo Y hay veces que le veo objetivamente como el producto comercial de manga Recientemente releí el primer capítulo y me sorprendió decir Vaya, esto está bien hecho Pero también tengo un punto en el que reflexionar Siento cariño por todos los personajes Así que por eso quiero dibujar todo con cuidado A veces dejaba de lado al protagonista Y dibujaba demasiado las historias de los personajes secundarios Incluso fui regañado por el editor en jefe de la Jump En ese momento con él diciendo Los lectores quieren ver a Naruto Aprovecharé esta reflexión en esta nueva serialización Vale chicos, esto es muy importante Porque no somos pocos los que alguna vez Hemos llegado a criticar a Kishimoto O digamos el manga de Naruto en sí Porque llega a abandonar un poco a sus secundarios Es decir, termina la primera parte del manga De la historia, ¿no? Y hasta ese momento pues habíamos visto un gran desarrollo Por parte de todos los compañeros De los exámenes de Chunin De Naruto, ¿vale? Rock Lee, Neji, Tenten Bueno, Tenten menos Pero quiero decir que había muchísimo desarrollo Y luego todo ese desarrollo Se abandona en Shippuden, ¿vale? Esos personajes pues apenas tienen desarrollo Rock Lee pierde completamente su desarrollo Neji, bueno, pues ya sabemos que es lo que le pasa a Neji Que podría haber muerto perfectamente contra Kidumaru Con lo que le ocurrió en la cuarta guerra, ¿no? Neji ahí es una especie de justificación para unir artificiosamente a Naruto e Hinata Pero bueno, lo que quiero decir No me quiero enrollar Es que muchos hemos criticado a Kishimoto Más o menos Por haber cortado Por así decirlo El desarrollo de sus personajes secundarios Y realmente no es eso, ¿vale? Sino que él quería desarrollar más secundarios Como podría haber hecho Ichiro Oda con One Piece ¿Vale? Y sin embargo El editor decía No, con Naruto tú vas a seguir principalmente con el protagonista Y con el coportagonista Y vas a desarrollar menos en Shippuden a los secundarios ¿Vale? También es cierto que Cuando abandona los secundarios de la primera parte Y empieza a introducir nuevos personajes También es cierto que ese desarrollo de secundarios Ahora como que Cambia a otros nuevos secundarios Pero bueno, esto es un tema que ya trataré en algún que otro vídeo Mucho más especializado Simplemente quiero ir comentando por encima Algunas de las cosas que va diciendo Kishimoto ¿Vale? Así que Vuelve a preguntar el entrevistador ¿Cómo te sientes acerca de la popularidad mundial de Naruto? A lo que responde Kishimoto Me preguntaba si a todos les gustaban los ninjas Pensé que sería bueno difundir la historia sobre ellos fuera de Japón Incluido el anime Fue inesperado que se popularizara en tal escala O a tal escala, ¿vale? Como se diría aquí Le vuelven a preguntar Por primera vez después de 5 años llega Samurai 8 El personaje principal es un niño que intenta convertirse en Samurai Vale, a esto responde Kishimoto Al principio pensé en ir en una dirección completamente diferente a la de Naruto Pero me preguntaba qué preferirían los lectores Al final pensé que era agradable si el mundo de la nueva serie era fácil de entender Yo también amo a los samuráis En mi infancia junto con mis abuelos vi la serie dramática de Hisatsu Shigotonin Y Orimitsu Doushin o Edo Shousamou ¿Vale? No sé exactamente qué serie son Pero bueno, ahí las tenéis Un samurái es una persona que vive en acción Una imagen que impregna la soledad y la rectitud Admiro a las personas valientes También me encantan las películas de ciencia ficción como Star Wars Por lo tanto intentaré mezclar mis dos géneros favoritos Bueno chicos, esto también que es para mí muy importante Porque yo coincido con Kishimoto En que me encanta la ciencia ficción Y sobre todo Star Wars O sea, yo me sé Todas las películas de Star Wars Todos los diálogos de memoria Perfectamente de las tantísimas veces que lo he visto desde chico Por influencia de mi padre ¿Vale? Entonces, bueno Me he leído muchísimos cómics Me encantan muchísimos videojuegos O sea, el que me siga en Twitter ya lo sabe Así que bueno, yo creo que este nuevo manga A mí personalmente me va a gustar Porque los samuráis me encantan Siempre me han encantado Y Star Wars, pues como ahora ya sabréis También me encanta Pregunta el entrevistador Akira Okubo es un recién llegado al diseño ¿Cómo comparten roles? A lo que responde Kishimoto Soy responsable de crear un dibujo boceto Cuadros de diálogo Diseños de paneles Y guiones gráficos Elegí a Okubo para dibujar Porque quiero leer este manga Con sus ilustraciones más que nadie Fue mi asistente durante 9 años en Naruto Sus imágenes están llenas de amabilidad y calidez Podemos decir que se me ocurrió esta serie Para mostrar su talento al mundo Las ilustraciones de Okubo ya superaron las mías Creo que puedo crecer y desarrollar mis habilidades aún más Siendo superado por la generación más joven Vale chicos, esto es importantísimo Seguramente lo más importante Y por lo que habréis entrado aquí En esta entrevista, ¿vale? En este vídeo Es que todos los que vayáis a acudir a este manga Esperando encontrar el estilo de dibujo de Kishimoto Porque el estilo de Mikio Ikemoto del manga No os guste, ¿vale? Porque es legítimo que no os guste O sea, hay gente a la que sí les gusta Hay gente a la que no No vais a encontrar el estilo de Kishimoto La pluma de Kishimoto Detrás de todas las ilustraciones y dibujos De este manga, ¿vale? Son los de Akira Okubo Kishimoto se va a dedicar a guionizar toda la trama A disponer más o menos lo que es la estructura del manga ¿Vale? Ya sea por capítulos y por arcos y por sagas Pero él no va a dibujar nada Él más o menos va a estructurarlo Pero lo que va a hacer el dibujo, ¿vale? El arte Va a ser Akira Okubo Que es el asistente que tuvo en la redacción de Naruto ¿De acuerdo? Vale, volvemos con el entrevistador Y le pregunta a Kishimoto lo siguiente El protagonista de Samurai 8, Hachimaru Es diferente de Naruto al ser alguien débil, ¿no? A lo que responde Kishimoto De niño era delgado y débil La cantidad de niños que nacen con alergias aumenta cada año Y yo quería que los niños sintieran compasión por su condición Si Hachimaru fuera el protagonista ideal Sería imposible desarrollarlo y dibujarlo Es más interesante para mí retratar al protagonista trabajando duro Aún en un contexto de inferioridad Esto puede que no lo entendáis Pero el protagonista, Hachimaru, tiene varias prótesis Le falta una pierna Y por tanto tiene ahí una pierna cibernética Tiene varias prótesis de este estilo, ¿vale? Pero digamos que es un cíborg El protagonista es un cíborg Que intenta, pues, por así decirlo Luchar contra sus problemas físicos Pregunta el entrevistador En Naruto se mostraron los lazos de diferentes familias Incluso en Samurai 8 existe un fuerte vínculo entre padre e hijo A lo que responde Kishimoto Quiero dibujar a mi propio vínculo padre e hijo ideal Tenía 24 años cuando comencé la serialización de Naruto Ahora tengo 44 y soy padre Ahora puedo entender los sentimientos de los niños y sus padres Mientras dibujaba Hachimaru, recuerdo mi infancia Pregunta al entrevistador ¿Qué quieres traer a los niños con este trabajo? A lo que responde Kishimoto No quiero presionar un sermón sobre lo que está bien y lo que no Quiero que cada lector se sienta libre Sin embargo, en contraste con la época en que yo era un niño Los niños de hoy no pueden imaginar un futuro brillante Por lo tanto, quiero animar a los niños en Samurai 8 Que era lo que decía en el título Y bueno, ya hemos terminado con la entrevista Sin embargo, también voy a leeros la sinopsis de este manga, ¿vale? De esta historia Y dice así Un mundo con una civilización y máquinas únicas Hachimaru, un niño que estaba conectado a un gigantesco equipo de soporte vital Vive con su padre mientras él pasaba todos sus días jugando a videojuegos En este mundo hay guerreros humanos y también samuráis de un nivel avanzado Que se transforman en cíborgs Daruma, un samurái en forma de gato Aparece ante Hachimaru y cambia totalmente el destino del niño Y bueno, con esta información ya se terminaría el vídeo Espero que os haya interesado Espero que os haya principalmente servido el vídeo Toda esta información Y bueno, antes de terminar me gustaría volver a recordaros Que tenéis en la descripción el enlace al canal de Mr. Scorpion Que gracias a él tenemos la traducción de esta entrevista, ¿vale? Eso es lo primero Y lo segundo es que si queréis leer la entrevista Si queréis darle una visual nueva Si queréis, si preferís leerlo, ¿vale? En vez de volver a accionar este vídeo Para volver a enteraros de toda la información Porque yo he intercalado ahí con contenido propio Con opiniones personales, ¿vale? Subjetivas Pues si queréis simplemente leer Os dejo también en la descripción el link a esta entrevista Para que podáis, pues bueno, consumirla, leerla Y bueno, simplemente que os podáis enterar de todo un poco mejor Si me preguntáis si me voy a dedicar a subir contenido de Samurai 8 Pues la verdad es que no lo sé Seguramente sí Porque la verdad es que soy fan, por así decirlo Del trabajo que ha hecho Kishimoto a lo largo de todos sus años Y creo que por lo menos hacer reviews Eso sí, me gustaría hacerlo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta la próxima Y bueno, si te ha gustado el vídeo Me ayudaría enormemente que cliquearas el botón de like Para hacerme saber que quieres más contenido de este tipo Esto también me ayudará a dar a conocer mi material por todo YouTube Si tienes amigos con gustos similares No te cortes y comparte el vídeo No olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios Y por último, tienes a tu disposición otras tipologías de vídeos Muy distintas a lo que acabas de ver Reviews de anime, tops, teorías, batallas y unboxings Por ponerte varios ejemplos ya consolidados ¿A qué esperas? Lo tienes todo un clic Un abrazo